República Dominicana, estamos en una grabación del video de El Sopranito y aquí atrás ustedes están viendo talento Échate pa'ca, pa', échate pa'ca, más pa'ca, más pa'ca, pa'ca, pa' que vean a todos estos talentos que tenemos aquí Nos vamos a ir de izquierda a derecha con Cass Flow, explícame qué flow es, ese flow No, activo aquí apoyando a todos los talentos dominicanos que se los merecen, men, el turno es nosotros ahora Y estamos todos los raperos apoyando, apoyando 24-7 Género que tú más le metes Estamos bregando mucho el hip-hop, el rap, pero que hacemos dancehall, podemos hacer un mambo, que ahora viene el mambo con esta gente Esperen eso pronto, podemos hacer lo que sea ¿Cómo tú ves el hip-hop en República Dominicana? Tiene un buen auge, la gente está apoyando bien, todas las compañías de izquierda están mirando pa'ca y estamos esperándolo nosotros ¿Y el mambo? El mambo viene pa' arriba, va a seguir Aquí estamos con los señores, con lo más que todo, como Cristóbal Colón, lo que pusieron la primera piedra Aquí están Pachemán y Griselito, dímelo Grisel Pache ¿Este es como tu hijo, Sopranito? Bueno, sí, estoy muy contento aquí, estamos filmando lo que es el video de Soprano, apoyando el género Sopranito, lo vi desde los 4 años, estamos trabajándolo Aquí estamos Pachemán y Griselito Lo más que estamos representando Apoyando a Sopranito, un talento joven, ya tú sabes, la nueva cara de hip-hop dominicano Estamos aquí, toda la vaina, tranquilo ¿Ustedes van pa'l video? ¿Van a hacer en el video? Clarín, radio No falta cosita que vamos a hacer por ahí, estamos planeando ¿Qué toma llevan ustedes en el video? ¿Cuál es la escena que van a tener ustedes? Una escena bien chévere donde Soprano nos mira y nos saluda y hablamos Y chévere lo es como la gente que lo apoya, apoyándolo Ya, apoyándolo Ok, ahora seguimos por aquí con una de las del género Hoy estuvimos entrevistando a Manuelito y nos estuvo hablando de que había varias género en el género femenino ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Milka la más dura ¿Tú eres Milka la más dura? ¿Por qué te dices la más dura, Milka? Bueno, soy la reina del RALA, la número uno Dice, comenzó la masacre Yo vengo exterminando a quien se pase Las jefas son las jefas, así que no te pases, mami, ten cuidado Tú sabes cómo es que yo brego Torturando, matando palomas, igual que tú, que no saben de esto Pero yo pongo la regla del juego Si a ti no te gustó, lo siento, tú le macaste doble por pisar el terreno Soy la que controla La que es de las mujeres, sabe ahora Yo soy la reina del hip hop, yo sé que te encojona ¿Cómo tuve el apoyo al género, a lo que es el género de hip hop ahora en el mercado local aquí? No, 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 lo veo muy bien, cada día más va creciendo, gracias al apoyo dominicano también Y además el apoyo de los muchachos, porque veo que tú eres más bonita que B-Queen Gracias, no, también un buen apoyo Aparte de talento y belleza, ¿cómo ves? ¿Eso te lo dicen los muchachos? Sí, sí, sí ¿Con quién ha tocado ya? ¿Con quién te ha compartido esta anima en República Dominicana? Bueno, he tenido, bueno, a nivel de, del mismo género, John Distrito Ahora vamos ahí con John Distrito, mírelo aquí, el hombre Activo 24-7, tú sabes, con la gente mía, con mi familia Pachemán y Griselito, Mil Calamas Duras Ese es el talento mío nuevo que tiré Apoyando a Soprano, uno de los talentos duros, fuertes Los talentos nuevos también como Cash Flow que está subiendo ahora Y aportándole al movimiento, tú me entiendes Y viendo cómo está subiendo el Ray, el reggaetón y el Mambo Porque toda gente está matando la liga aquí en Santo Domingo Hablamos un poquito de...